¡Suscríbete al canal! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran amor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor A Dios me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós A Dios me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós A Dios me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós A Dios me despido ya no volveré 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 A Dios me despido ya no volveré